Bienvenidos a este nuevo resumen, el segundo resumen. En este caso de patología de la mucosa oral, vamos a hablar solo generalidades de este extenso capítulo que van a estudiar en tercer año. Hoy día vamos a pasar a explicar todas las gran parte de las familias en que se dividen estas patologías de la mucosa oral. Debemos saber, en primer lugar, que todas las patologías de la mucosa oral se dividen en ocho familias. Podemos incluirla en una de estas ocho familias. Y las familias están definidas por el tipo de agente etiológico que causa la enfermedad. Entonces, podemos determinar estas ocho familias de enfermedades de mucosa oral. A su vez, estas ocho familias se dividen en dos grupos. Cuatro primeras y estas cuatro segundas. ¿Por qué? Porque las primeras son el grupo de patologías más frecuentes. Más frecuentes. Las reactivas, infecciosas e inmunológicas. Y también está el grupo de las neoplásicas, donde a pesar de que no son tan frecuentes, está así el cáncer oral, que nosotros le damos bastante relevancia. Y en un segundo grupo están las otras cuatro familias. Aquellas enfermedades que son derivadas de enfermedades sistémicas y que presentan las manifestaciones en la boca. La familia de las patologías psicógenas, las malformaciones y alteraciones de la normalidad, y los quistes de tejidos blandos. Ahí tenemos las ocho familias. Obviamente, hablaremos mucho más de el primer grupo. Y es así como comenzamos nuestra revisión con las patologías reactivas. Primero hay que saber que todas las patologías de la mucosa oral son reactivas. Hay una respuesta de la mucosa ante un agente, cualquiera que sea. Pero se ha dado el nombre específico de reactivas para aquellas patologías que presentan un agente etiológico leve, de baja intensidad, pero muy mantenido. Por ejemplo, un roce, el mordisqueo habitual, una resina, una restauración que esté fracturada, por ejemplo, y permita un contacto con la mucosa, una prótesis, un aparato metálico, en fin. Varios de esos agentes. Son varias las patologías reactivas. Son varias. Se dividen en epiteliales o conectivo, dependiendo de si reacciona más al epitelio o reacciona más al tejido conectivo. Son muchas, pero nos interesan estas cinco que están marcadas acá. Y es así como vamos a ver estas cinco primeras. La primera, y por lejos, la más conocida, la más común, la que ustedes van a encontrar en la gran mayoría de sus pacientes, es la queratosis friccional. Una enfermedad muy benigna que pasa casi desapercibida por el paciente porque es totalmente asintomática. Hay un aumento de la queratina por un roce. En este caso, probablemente el paciente se muerde cada vez que ocluye, raspa las mejillas, se las muerde y va generando una estimulación del epitelio con un aumento de la queratina. Generalmente se presenta con la lesión básica de placa. Otra patología común es el fibroma irritativo. Fibroma irritativo. En que hay una respuesta del tejido conectivo, pero a expensas del colágeno. Los fibrolastos aumentan la producción de colágeno. Y tanto se aumenta que empieza a crecer, a crecer hacia afuera. Generalmente crece exofítico. Hay un crecimiento hacia afuera. Entonces también está como pápula o como nódulo. Aquí estamos viendo dos nódulos, pero se puede presentar un poco más chico. Generalmente pápula o nódulo. Otra patología es el granuloma piogénico. También con respuesta del tejido conectivo, donde hay aumento de los capilares. Esto nos da una lesión, una patología de color roja, muy sangrante, porque está lleno de los capilares sanguíneos. Entonces sangra mucho. También su lesión es una pápula o un nódulo. Depende del tamaño. Otra lesión es la mácula reactiva. Mácula porque hay un cambio de coloración. Ahí estamos viendo. Y acá también. Y generalmente provocada por algún roce o algún elemento químico. ¿Ok? Generalmente son de color café, café oscuro, incluso negro. Y todas tienen relación con la melanina. Y por último, la queilitis actínica que da en el labio. De hecho, queilitis significa inflamación del labio. Queilos, el labio. Y actínica porque es derivada o provocada por el sol. Entonces es una reacción al sol. Aquí responde tanto el epitelio como el conectivo. Por lo tanto, vamos a encontrar cambios en la superficie del labio como en el interior del labio. Generalmente ocurre en el labio inferior. Porque a ese labio le llegan los rayos ultravioletas. Un resumen entonces. Queratosis ficcional. Aumento de queratina. Su nombre lo dice. Fibroma irritativo. Colágeno. Ternuloma biogénico. Capilares. Mácula reactiva. Aumento de melanina. Y litia actínica. El epitelio y el conectivo. Responden de la misma manera. El sol. Ok. Segunda familia. Patología infecciosa. Esta está dada por agentes etiológicos microbianos. Microorganismos. Por eso están en la misma familia. Pueden ser virus, hongos o bacterias. Ok. Hay muchas patologías infecciosas. Pero nos interesan solo algunas que están aquí remarcadas. Vamos a ver a continuación. En la familia de las patologías virales también son muchas. Pero dos son las más frecuentes. El herpes recurrente labial y el papiloma coral. El herpes recurrente labial obviamente se da en el labio. Se presentan estas vesículas pequeñitas que rápidamente se rompen. Y dejan al descubierto una úlcera y después una costra. Es lo que la gente llama comúnmente el fuego. Me salió un fuego en el labio. Otra patología viral es el papiloma oral. Que es muy similar a las verrugas que hay en la piel. Pero en la boca se llaman papiloma oral. Y está también provocada, al mismo que en las verrugas, por un tipo especial de virus papiloma humano. Son muchos los virus papilomas. Algunos de ellos provocan el papiloma oral. Este es una lesión papular o nodular. Depende de su tamaño, de la evolución. Y que tiene la característica de una superficie digitiforme. Es decir, con unos deditos, con unos pelitos que van creciendo. No es una superficie lisa. Como muestra aquí la mucosa normal. O como podría haber sido un fibroma irritativo. Acá la superficie es la clave. Bien. Las familias de patologías infecciosas de origen micótico. O sea, por hongos. Están determinadas por la candidiasis. Es un tipo particular de hongo. La cándida álvica. Y estas patologías son varias. Se dividen en agudas, crónicas y asociadas. También son varias. Son siete. Pero nos interesan particularmente estas tres que están remarcadas. Eso que me interesa ahora que se aprenda. La candidiasis pseudomembranosa. Es esta de acá. Se produce la aparición de una película blanca. Sobre la mucosa. Esto es como son grumos. Como colonias de hongos que van creciendo. Igual como crecen en el pan. Como crecen en la comida. En la composición. Se van formando estos grumitos de hongos. ¿Por qué? Porque este hongo cándida vive en la boca. Y bajo ciertas condiciones. Aumenta su producción. Y se producen estas colonias de hongos. La estomatitis subprotesica. Obviamente está relacionada con el uso de prótesis. Y especialmente en el área que queda bajo la prótesis. Por eso es subprotesica. En este caso tenemos un paciente con una prótesis total superior. En que se ve todo el paladar. Mucho más rojo que la mucosa del paladar blando. Y aquí abajo vemos parte del paladar enrojecido. Porque el paciente usaba una prótesis parcial de acril. Y se debe porque los pacientes usan todo el día la prótesis. Entonces la mucosa se daña. Y por último está la candidiasis eritematosa crónica. Muy frecuente. Muy común. Se caracteriza por ser una lesión asintomática. Y por eso permanece mucho tiempo. La gente no se da cuenta. ¿Qué es lo que vemos? Pequeñas áreas rojizas. A veces como aquí, pálidas. Pero otras veces mucho más rojas. Y áreas depapiladas. De lengua lisa. Se pierden todas las papilas gustativas. ¿Cuáles pueden volver a aparecer una vez que se trata la candidiasis? Bien. Las patologías bacterianas son bastante más simples. Porque en general hay muy pocas en la cavidad oral. Las bacterias se las dejamos a la producción de caries. A la enfermedad periodontal. Pero a la mucosa no la afecta mucho. De hecho, una de las más comunes es el impético. Que la debemos conocer. Pero que se da en la piel. En la piel de la zona de nuestro trabajo. Y en la carita. Y otras son manifestaciones orales de la tuberculosis. Que es una bacteria. Y de la sífilis también que es una bacteria. Ponemos a pálido. ¿Ok? Perfecto. Ahora, un pequeño resumen de las infecciosas. Tenemos virales, micóticas, bacterianas. En cada una de ellas hay muchas patologías. Pero en las virales lo más común es herpes recurrente labial. Papiloma oral. En las micóticas, candidiasis pseudomembranosa. Candidiasis eritematosa crónica. Y estomatitis subprotésica. Y las bacterianas, nombrar el impético, la TBC y la sífilis. Bien. Con esto pasamos ahora a las patologías. A la familia de las patologías inmunológicas. La tercera familia en frecuencia. Recuerden, la primera reactiva. La segunda infecciosa. Y la tercera, las patologías inmunológicas. Se deben a una alteración del sistema inmune. Puede ser porque el sistema inmune baja. Está menos activo. O al revés. Porque está hiperactivo. Las hipersensibilidades, las alergias. Porque el sistema inmune provoca enfermedades autoinmunes. Es decir, aquellas que se autoataca el propio cuerpo. En este caso, la mucosa oral. Y un grupo de disregulaciones. Porque todavía no se sabe con exactitud. ¿Cuál es el agente etiológico? Aún más se sabe que hay una distorsión del sistema inmunológico. Bien son varias, pero nos interesan tres. Las aftas, el líquen plano y el pep. Afta, líquen plano, sí pep. Las aftas, o también llamadas uro, que significa úlceras recurrentes orales, son pequeñas úlceras que aparecen en las mucosas no queratinizadas de la boca. Es decir, labio, cara interna de mejilla, cara ventral de la lengua, piso de boca, en fin. Son muy pequeñitas, fíjense ahí, casi no se ve, pero muy dolorosas. Hay muchos tipos de úlceras, pero solo aquellas que se producen por una alteración inmunológica reciben el nombre de aftas o uros. Bien, y la otra lesión es un líquen plano oral que ustedes van a conocer mucho durante este año. Es una enfermedad inmunológica en que el sistema inmunológico produce algunas alteraciones en el epitelio de la mucosa oral. Y son varias las alteraciones que produce y por eso se ven tres tipos de líquen plano en la clínica. Un tipo reticular, donde aparecen estos cordones, estos cordones como líneas que se entrecruzan y van formando una especie de red. Por eso se llama reticular. Otra en que el epitelio va formando placas de queratina. Pero no es queratosis friccional, no es por roce, no es por un trastorno inmunológico. Y este es el líquen plano en placa. Y por último tenemos el líquen plano erosivo en que el líquen plano produce una atrofia, una erosión, un daño en el epitelio que hacen aparecer estas zonas más rojas, erosivas. El famoso líquen plano oral. Bien, ahí tenemos las lesiones reactivas, infecciosas, inmunológicas. Las neoplásicas las vamos a ver en una próxima clase. Ahora vamos a dar algunas pinceladas de las siguientes familias. Partimos por las patologías sistémicas. Es decir, por las manifestaciones orales que se originan de una enfermedad sistémica. Y en ellas tenemos varias enfermedades. Las más comunes y más frecuentes que se den en la población chilena, la diabetes mellitus, que va a provocar ciertas manifestaciones características de la ova. La hipertensión oral, que no tanto por la enfermedad, sino que por los remedios que se toman para mejorar la presión, se van a producir ciertas manifestaciones orales. Lo mismo para el hipotiroidismo, para algunas enfermedades hepáticas, para algunas enfermedades renales, para la obesidad y muchas otras que vamos a ver en extenso más adelante, en el transcurso del año. Tenemos también las patologías de origen psicógeno. Esta es otra familia. Esta psicógena, ¿por qué? Porque todo se origina en el cerebro. Un cerebro estresado, ansioso, preocupado, va a generar ciertos trastornos en el cuerpo. Que ustedes ya conocen. Pueden ser náuseas, picazón, dolores atípicos, ardor en la lengua, en fin. Se pueden producir muchos trastornos somáticos, trastornos en el cuerpo. Y también se producen en la cavidad oral. Por un efecto de una preocupación, de un estado de estrés crónico. Entonces, tenemos dos patologías muy típicas. Uno es el síndrome de boca uriente, que se da en mujeres mayores, por eso está esta foto. Se da principalmente en la lengua. ¿Y qué es lo que se da? Un ardor. Las mujeres sienten que la lengua les quema, les arde. Y eso lo pueden tener por días, por semanas, por meses o por años. Muy desagradable. Y otra es la lengua geográfica. Lengua geográfica. Que se ven estas manchitas rojas, delimitadas por estas líneas blancas. Muy característica. Esta es la famosa lengua geográfica. Que se va a dar principalmente en los niños, por eso esta imagen corresponde a la carita de un niño. Otra familia son las patologías provocadas por malformaciones. Es decir, la persona nace con una malformación a nivel oral. O se producen también por una alteración de la normalidad. Es decir, algo que no se ve tan parecido al común de las personas, pero sigue siendo normal. Por lo tanto, no se le hace un tratamiento. En este caso, están los gránulos de Fordes. Que son unas pápulas muy chiquititas. Que son glándulas sebáceas. Tenemos la lengua fisurada. En que se forman unas grietas. Miren esta lengua llena de grietas aquí. Esta es una lengua muy fisurada. Hay otras con menos fisuras. Hay otras con más fisuras. Lengua fisurada. Tampoco genera ningún problema. Y las varicosidades linguales. Donde aquí en la cara ventral de la lengua aparecen estas varicas. Y muchas otras. Estas son las más comunes. Y por último, por último, la familia de los quistes de tejidos blandos. Ustedes a esta altura ya han conocido los quistes de los tejidos duros. De los huesos maxilares. Ahora van a conocer más adelante. Ahora solo una pronte. Que también existen quistes de los tejidos blandos. En todo el cuerpo. ¿Cierto? En la piel, en los brazos, en el abdomen, en fin. Y también en la cavidad oral. Esto, por ejemplo, es el labio. Es en la lengua. Y miren el tamaño de este quiste. Esto es raro, sí. Es raro que aparezca, pero puede aparecer. Ustedes tienen que conocerlo. Otro quiste raro también, pero que ustedes tienen que conocer. Es el quiste linfoepitelial. Por ahora basta que se conozcan estos dos nombres. Para que sepan que existen estos quistes de los tejidos blandos. Bien. Con eso tenemos un baño, un barniz. Muy superficial, pero muy enriquecedor. Para que ustedes se vayan dando cuenta de todo lo que van a aprender este año. Y si hacemos un resumen de lo que hemos visto. Aquí están las ocho familias. Nosotros hoy día hicimos una pasadita por siete de ellas. Las neoplásicas las vamos a ver la próxima semana. Entonces de las reactivas, todas las familias, perdón. Todas las familias tienen subdivisiones. O la gran mayoría de ellas. En las reactivas se dividen en epiteliales y conectivas. Las infecciosas se dividen en virales, por hongos o por bacterias. Las inmunológicas son disregulación, hipersensibilidad, autoinmune, deficiencia. Las neoplásicas se dividen en neoplasias benignas, malistas. Y los desórdenes potencialmente malignizantes. Las sistémicas, vimos la diabetes mellitus y la hipertensión arterial en su, en su, como las más comunes. Las psicógenas, conocimos el síndrome de Ocaulente y la lengua geográfica. Y las malformaciones y los quistes de tejidos blandos también. Entonces, jóvenes, yo los dejo hasta aquí, con este resumen, para que ustedes puedan estudiar. Para la clase que viene, para que la entiendan mucho mejor. Ahora ustedes ya ven todo este panorama, ¿cierto? De muchas familias y muchas patologías. De a poco se van a ir aprendiendo. De a poco, de a poco, se van a ir familiarizando con ellas hasta hacerse exo. Bien, los invito a las clases y a los próximos videos. Que estén muy bien.